Es domingo y si me ves vestido así, no es porque vaya a hacer deporte o porque venga a hacer deporte. Deporte haré después cuando tenga que comerme el costillar que tengo en la barbacoa. Y yo tengo mi costillar en la barbacoa. Feijó tiene su foto con el narco y no podía ser menos el número uno, que ya tiene su foto particular con su narco particular. Sí, ha salido finalmente la foto entre Pedro Sánchez y Víctor de Aldama, que contrariamente a lo que muchos quieren hacer creer, si te lo voy a decir, esto no significa nada. Por tener una foto con un presunto criminal no significa que Pedro Sánchez sea criminal. Una foto con un criminal no te hace criminal, pero sí, al menos, te quita un argumento del que hacías alarde tanto, tantas veces, desde el atril del Congreso de los Diputados, cuando achacabas a tu contrincante una supuesta foto con un narco. Se le cae un argumento a Pedro Sánchez y eso es lo principal de esta foto. Pero quédate conmigo porque vamos a analizar un poquito más en un vídeo corto, porque no quiero hacer más especulaciones. Creo que esta foto solo tiene una función y te voy a decir cuál es desde mi punto de vista, mi observación particular. Acuérdate, estás en un canal de psicología, estás en un canal de una persona que desde su deformación profesional ve las cosas como la vemos los psicólogos, buscando manipulaciones, buscando errores cognitivos, buscando cuestiones emocionales, las motivaciones ocultas de por qué las personas hacen una cosa u otra. ¿Y por qué esta foto sale ahora? Ahora que estamos en plena crisis con Errejón. Errejón había desplazado completamente al número uno, del número uno de la lista de los escándalos. Y ahora sale esta foto. ¿Por qué será? Venga, vamos y te lo explicamos. Así es. ¿Cuántas veces Pedro Sánchez, desde el Congreso de los Diputados, desde su sitio o desde el atril, ha evocado, ha hecho alusión a esta famosa foto de Núñez Fijó con un narcotraficante? ¿Qué le pasa a Núñez Fijó? ¿Le han dado un lechazo aquí en la espalda? Se ha echado una crema, pero se le ha echado mal. ¿Qué cosa más rara? Eso parece más película no porque otra cosa. A ver si hicieron duelo de espada, además de irse en el barco. Pero vamos a ver, aquí lo que tenemos es una foto por la que Pedro Sánchez ha tratado de eludir muchos discursos, muchas cuestiones a las que se le ha preguntado, no sé cuántas veces ya se le ha preguntado, que es de explicaciones sobre cuestiones turbias, ¿no? De él, de su mujer, del caso Coldo, de Ábalos. Y él siempre ha utilizado como argumento sacar cosas de Núñez Fijó, la foto con el narco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esta foto? Una foto que parece que está extraída de un acto, un acto del PSOE, donde estuvo Víctor de Aldama y que posteriormente se hizo esta foto. Verás, desde mi punto de vista, esta foto no condena a Pedro Sánchez. Lo que sí hace es eliminarle el argumento, quitarle el argumento de la mentira por la mayor. Es decir, que no conoce o no conocía o no ha tenido relación con Víctor de Aldama en el momento en el que el juez le preguntará. Porque será llamada a testificar más veces Pedro Sánchez. Su caída será lenta, lenta, lenta y agonizante. De verdad. Salvo que quiera salir por la mayor, dimitir. Y creo que con la dimisión muchas causas incluso se cerrarán y la gente no irá a buscarle más cosquillas. Pero mientras él se enroca en el poder irán saliendo cosas y cada vez más graves y que cada vez le hará más daño y en la que cada vez se enrocará más. Hasta un momento en el que ya por mucho delirio que trate de escupir a la sociedad con el fin de convencerla será prácticamente imposible. Y esta foto va a hacer imposible que Pedro Sánchez pueda convencer a la gente de que no conoce, no conocía, no ha tenido nunca relación con Víctor de Aldama. Básicamente esta es la función de la foto. No hay más. Esta foto no convierte necesariamente a Pedro Sánchez en imputado. No tiene por qué hacerle dimitir más de lo que le tendría que haber hecho dimitir todo lo que tiene delante y detrás, quiero decir, y que hemos sabido en pasado. Por tanto, no agrava más la situación. Simplemente le elimina la posibilidad de recurrir a determinadas excusas o determinadas mentiras ocurridas como él siempre ha hecho en determinadas circunstancias. Tendrá que construirse un nuevo relato. ¿Qué relato se puede construir? Bueno, el relato es de que, bueno, no lo conocía, pero esa persona estaba merodeando a gábalos, a varias personas, y entonces, bueno, como aquel que hace foto con el rey. ¿Cuánta gente, cuántos criminales, violadores, no sé si asesinos, personas que han cometido delitos, gente que ha superado el límite de velocidad, gente que ha sido pillada con, como se dice, superando la tasa de alcoholemia, ¿no?, en un control, y que luego ha sido, en fin, ha tenido que pasar por un juicio penal, ¿no?, por tanto, un juicio penal, podría ser considerado delincuente, ¿no? Pero, ¿cuánta de esa gente se ha hecho foto con Rafa Nadal o con el rey de España? ¿Esto convierte a Rafa Nadal en un cómplice de esa gente? ¿A que no? ¿Eso convierte al rey en cómplice de una persona que, a lo mejor admira al rey, pero, qué sé, ha matado a alguien, o ha violado a su pareja, o ha conducido triplicando la tasa de alcohol, incluso ha matado a una persona, ¿no? ¿Cuántas personas así pueden haberse hecho fotos con personas famosas, no? Por tanto, eso no convierte a Pedro Sánchez en un cómplice, necesariamente, pero, repito, le quita ese argumento, le quita la posibilidad de la mentira socorrida, y, sobre todo, le quita hacer alusión a la famosa foto de Núñez Feijóo con el narcotraficante, ¿no? No sé si al final ha sido juzgado como narcotraficante, imagino que sí, ¿no? Está, básicamente, en la cuestión. Ya no podrá decir a Núñez Feijóo, usted tiene una foto con un narcotraficante, porque se le podrá contestar, y usted tiene una foto con uno de los arquitectos de las mayores tramas criminales de la política. Presunto, de momento presunto, ¿eh? Bien, esto es lo que tenemos, pero lo que me sorprende es que el narcisismo, aquí tenemos la lectura psicológica, ¿no? El narcisismo de personajes como Pedro Sánchez, que quiere estar en primera plana, como fuera, ¿vale? ¿Hasta qué punto puede estar detrás de esta foto? Quiere decir, ¿hasta qué punto una persona narcisista, una persona que egolatra, una persona que quiere estar en la primera plana, en el número uno, ¿no? De lo más hablado, de lo más buscado, y que está dispuesto incluso a construir escándalos para ello, ¿no? Está dispuesto a entrar en un pique con otra persona que está copando las portadas en los últimos días. Errejón sigue siendo trending topic ahora mismo, por lo que estoy viendo. En Twitter tenemos trending topic Errejón. Después Bernabéu, la victoria del Barça 4-0 al Madrid. Tercero Madrid, cuatro Barça, cinco Vinicius, seis Topuria, que ha ganado ayer. Siete Ancelotti, el clásico. GH260, que no sé lo que es, y me estalla. No está, Pedro Sánchez. Es decir, fíjate que incluso saliendo esta foto no es ninguna novedad para la gente, ¿no? Por mucho que tratase a lo mejor en su egolatría, ¿no? Pedro Sánchez tratar de desplazar a Errejón del número uno para que se hablase de sí, y estuviera dispuesto incluso a sacar esta foto, ¿no? Hablamos claramente, estamos bromeando, ¿no? Estamos en supuestos de tipo, como se dice, por absurdo, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto, no? Razonando por absurdo, podría, dentro de su egolatría, Pedro Sánchez, haber querido sacar esta foto ahora con el fin de desplazar a Errejón por su propio narcisismo, ¿no? Pero esto es interesante porque ahí es donde fallan las personas narcisistas, los psicópatas, ¿no? Porque al final son víctimas de su propio mecanismo de pensamiento, ¿no? La persona egolatra, una persona narcisista al final, con todo para quedar en primera plana, para que se hable de él, para estar en primera línea, para estar en la boca de todo, para mantenerse ahí, puede llegar incluso a hacer el ridículo de darse un tiro en los pies, ¿no? En el pie, como se suele decir, y acabar de esta manera, ¿no? Dudo de que Pedro Sánchez estaría detrás de la publicación de esta foto por pura egolatría, pero que esto nos sirva para entender que posiblemente lo que finalmente haga caer a Pedro Sánchez sea su propia egolatría, sea su propio narcisismo, sea algún paso falso en un determinado momento con el fin de mantener una imagen, aferrarse a una imagen que ya sólo él sostiene porque sólo él queda convencido dentro de su propio ahogado, en su propio narcisismo, de su propio delirio, y la gente ya le está viendo de otra manera, ¿no? Pero él, como se ha repetido tantas veces su mentira, puede llegar al momento en el que no se dé cuenta de que sólo él se está creyendo sus mentiras y llegue a decir o hacer algo tan sumamente ridículo, tan sumamente impensable o imposible de creer que al final la gente se harte de él, hasta incluso su propia gente, la gente de izquierda, y le haga caer. Esto puede pasar y ese puede ser el paso falso que dé una persona con la personalidad como Pedro Sánchez. Pero llegada a este punto me gustaría preguntarte a ti qué es lo que opinas. ¿Crees que esta foto empapela a Pedro Sánchez de alguna manera? ¿Crees que le hace más culpable de lo que ya era? ¿Qué aporta a Pedro Sánchez, o mejor dicho, qué aporta esta foto a la causa en contra de Pedro Sánchez, de todos aquellos que queremos, de alguna manera, que se haga responsable de sus errores y tome carta del asunto, ¿no? Y presente dimisiones, ¿no? Y sobre todo, ¿crees que la caída de Pedro Sánchez será larga y dolorosa? ¿O crees que llegará en algún momento que él directamente tomará la iniciativa y demitará? ¿O crees que en esa caída larga, en esa agonía, al final, debido precisamente a su egolatría, vaya dando un paso falso y acabe con ello? Por cierto, ¿qué tienes hoy que es domingo para comer? Escríbemelo en los comentarios para hacerme ver que ha llegado hasta este punto. Yo ya te he dicho, tengo un magnífico costillar que estoy haciendo en mi barbacoa. Creo que estará listo dentro de unas tres horas. Lo vamos a hacer a fuego lento para que quede la carne muy blandita, muy jugosa, de esa que el hueso se quita solo. Me he hecho un especializado en este tipo de cuestiones, en este tipo de barbacoas, ¿sí? Bueno, te espero para que me cuentes cuál es tu comida del domingo, o al menos tu comida favorita, y si hoy la tienes. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!